A paso firme Gerardo Gaudiano recorrió Oguilzapotlán. Centro, Tabasco, a 9 de mayo de 2015. Como si fuera el primer día de campaña el candidato a la presidencia municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa sigue recorriendo casa por casa viendo de frente a los electores para solicitarles su confianza, su voto para el 7 de junio. Y como la gente está cansada de ver más de lo mismo, consideran que el candidato del PR de Nueva Alianza merece la oportunidad de demostrar que su propuesta de gobierno de resultados en la villa Oguilzapotlán y en el paso real de la victoria, que fue donde caminó el candidato en su campaña proselitista. Las actividades en esta villa comienzan muy temprano y ya para la mañana, cuando el sol ya calentó la tierra, los habitantes de la villa Oguilzapotlán se encontraron con un grupo de jóvenes entusiastas encabezados por su propuesta a ocupar la alcaldía, Gerardo Gaudiano. Tras un ligero recibimiento lo que comenzó con un par de decenas de personas se fue convirtiendo con el paso de los minutos en una muchedumbre que arropó al candidato. Ya pasando el mediodía era un centenar de personas que, bajo el quemante sol tropical, caminaba y coreaba ingeniosas porras. Como lo dijera el candidato que es una campaña donde los jóvenes hacen de ella una fiesta, una verbena popular a los lugares donde se han reunido. En Oguilzapotlán y en el paso real de la victoria se encontró con el mismo problema que en otros lugares del municipio, el suministro adecuado de agua potable en sus domicilios. Hay quejas por este servicio y al respecto Gerardo Gaudiano dijo filosóficamente que el agua es un factor de felicidad de un pueblo. Y es que sin agua la vida se hace más dura, difícil y las carencias se van multiplicando, porque falta higiene, salud, bienestar en fin, todo lo que implica que una persona tenga una vida de calidad. De ahí que su propuesta es el de llevar agua potable en todo el municipio.